Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Andrea, soy profesora de Biología. Trabajo en el Liceo 25 este año, como nos contaba la compañera recién. Quiero aclarar algunas cositas. Primero, que no soy profesora de Informática, porque me llamó un poco la atención en estos días anteriores, cuando los profesores se presentaban y decían soy profesor de Historia y de Informática, de Biología y de Informática. O de repente los que se presentaban en grupos, siempre había algún profesor de Informática presente o en la vuelta. Bueno, yo no sé nada de Informática, que creo que capaz que a muchos de nosotros nos pasa eso. Lo que sí tengo algunas formaciones, lo que son Ciencias de la Educación, más allá de la formación inicial que cada uno de nosotros tenemos, por haber atravesado alguna vez algún instituto de formación docente. Y desde ese lugar, fue que hace un tiempo, bueno, me vengo planteando, trabajar con la tecnología en el aula, en la clase. Y bueno, gracias un poco también a la ayuda de los colegas de Informática, es que me fui animando, un poco viendo lo positivo que tiene esto. Por suerte ya superamos todo lo que fue la discusión moralista de la inclusión de las tecnologías, de está bien, está mal, es bueno, es malo. Bueno, malo no es y puede llegar a ser muy bueno. Entonces, lo que me gustaría compartir, esta es una de algunas de las experiencias que se han realizado con los alumnos, que he comenzado a realizar muy humildemente desde el aula, trabajando desde mi asignatura, ya les digo, con colaboración de docentes y decir, bueno, cómo agrego este hipervínculo y cómo hago para descargar este video y, bueno, todas esas cosas que realmente no sabía y hoy ya es un paso más adelante en este camino que estamos transitando todos. Bien, esto es un ejemplo de alguna de esas experiencias y más allá de la experiencia en sí, a mí me gustaría compartir con ustedes el motivo, el por qué utilizar las TICs en el aula, por qué me llevó a mí a hacer esta experiencia, así como otras similares o algunas que tienen mejores resultados, otras menos. Compartir un poco eso y tratar de, todos nosotros tenemos teorías implícitas, conocimientos, tratar de pasar un poco ese conocimiento tácito, individual, a través de la comunicación y del compartir hacia un conocimiento explícito colectivo, que eso creo que estaría muy bueno de poder ir logrando. Bien, bueno, entrando un poco en lo que es la actividad, aprendizaje basado en problemas, homeostasis, hormonas y estrés, no se preocupen que no vamos a hablar ni de homeostasis ni de hormonas, capaz que un poquito de estrés puede ser. Les voy a mostrar en qué consiste la actividad, no les voy a hablar de programas ni de páginas web, más que nada de la fundamentación de la experiencia y espero que pueda sernos útil. Bueno, se muestra una imagen con glandos del sistema endócrino, se plantean cada una de esas figuras, son situaciones, problemas diferentes, el alumno elige una de ellas. Una cosa que no aclaré es que estoy trabajando en bachillerato, en sexto año, opción medicina. Por eso esta temática también, ¿no? Para mostrarles, por ejemplo, uno de... Vamos a seguir. Acá hay algunos links que incluyen videos, que incluyen PowerPoints escritos por médicos de la Facultad de Medicina, que incluyen entrevistas. Perdón. Si vamos a mostrar uno... ¿Dónde está? Me perdió el... ¿El mouse? A ver, sí. No. Para cliquear acá, no encuentro... Ah, está, lo encontré. Está todo blanco, ¿no? Acá, en este, en este. Ya está, ya está. Gracias. No, no, no. No, porque igual el video no... Entonces, los alumnos en pequeños grupos eligen una de las situaciones problemas, ¿no? Les muestro una, por ejemplo. La situación problema es diseñada por el docente. A medida que ellos van transcurriendo por la situación, también se encuentran con links, que pueden ser algunos textos en PDF, abrimos uno solamente para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Bueno, abrimos de nuevo. Y luego de resolver la situación, que después vamos a trabajar un poco en cómo está hecha, hay un caso clínico también en PDF para que ellos puedan resolver. También las imágenes les llevan algunos links de videos, que, bueno, en este caso ahora no tenemos acá internet, pero lo bueno es poder aprovechar también ese recurso, ¿no? Bueno, se ve que apretamos algún link que iba para algún video. Claro. Esta es un poco la situación que se les planteó a ellas. Ellos podían elegir alguna de las opciones. Entonces, lo que me gustaría compartir un poco con ustedes es por qué la elección de esa estrategia didáctica, que ya les digo que es un ejemplo de otras que se han trabajado a lo largo del año. Bueno, la elección tiene que ver con los objetivos generales del curso. Algunos de ellos son el trabajo en aulas heterogéneas, buenas prácticas de enseñanza, uso reflexivo de las TICs, desde la enseñanza y desde el aprendizaje. Creo que no es lo mismo que, al menos me siento incómoda hablando de un proceso de enseñanza y aprendizaje todo junto. Me parece que es diferente el proceso de enseñanza y otros de aprendizaje, que por supuesto se dan a la vez y que están vinculados uno con el otro, ¿no? Bien. Y en cuanto a contenidos transversales, la resolución de problemas, homeostasis, que es un tema transversal en biología de sexto año, educación para la salud, ¿sí? Y bueno, lo que quiero compartir un poco con ustedes es cada uno de estos objetivos, cómo es que lo pensé para que se cumplan y poder realizarlo a través de esa actividad, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en aulas heterogéneas, esto implica que en una clase así tenga tres estudiantes, así tenga 18, todos ellos aprenden de maneras diferentes, ¿no? Se refiere a los diferentes estilos o tipologías de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿cómo puedo resolver eso? Bueno, no resolverlo, no, pero sí le puedo brindar la posibilidad a los estudiantes de elección, ¿no? Tanto al inicio como al final de la actividad. Esto es una cosa que me lo ha demostrado la experiencia. En propuestas donde ellos tienen una sola cosa para hacer y hay que hacer esto, no responden de la misma manera que si uno les da para elegir, aunque sea entre dos opciones. Si son más de dos, mejor. Y si esas opciones incluyen cosas variadas como textos, imágenes, videos, entrevistas, mejor aún todavía. Darles por lo menos la posibilidad de elección entre una cosa y otra y la disposición y la motivación es diferente. También durante la actividad. Acá me pasó que en realidad no encontré en PowerPoint algo que me permitiera poner inicio durante y final. Bueno, durante la actividad también se le va dando diferentes apoyos que tienen que ver con que en diferentes formatos, sean videos, imágenes, algunos textos, también como para que ellos vayan buscando en donde se sientan más cómodos. Y bueno, al final de la misma, al final de esa actividad que ellos tenían que resolver la situación problema y el caso clínico, tenían que presentar a sus compañeros, ¿verdad? Y en esa presentación tenían que explicar no solo la solución, sino cómo llegaron a ella, explicar los pasos. Bueno, seguí esta página, vi este video, cómo fueron relacionando toda esa información. Y además les permite utilizar un programa de presentación que a ellos les guste, que esté de acuerdo a sus intereses y un poco más también dejarlos y respetar esa heterogeneidad, esos gustos e intereses diferentes. Bien. Bueno, acá una imagen que me pareció que capaz que podía representar un poco lo que es el aula heterogénea, ¿no? Nada más mencionar lo que puede ser el producto, que siempre va a ser mucho más elaborado si dejamos que todas esas diversidades se puedan expresar. El segundo objetivo está en relación con las buenas prácticas de enseñanza. Yo acá tomé un poco algunas afirmaciones de la profesora Litwin, no sé si la conocen, que fue docente mía también y me sentí cómoda y creo que se pueden aplicar a la hora de elegir una estrategia didáctica y de diseñarla, más que nada de planificarla, de por qué. Voy a trabajar con esto y por qué no voy a llevar la fotocopia o por qué no voy a usar el pizarrón. Y bueno, tomé solamente algunos puntos de esto, ¿no? Lo que tiene que ver con los conceptos previos y su relación con los nuevos conceptos, el andamiaje y lo que es la transferencia, como tres puntos de una buena práctica de enseñanza y relacionarlos un poco con esta actividad, con la planificación de la actividad.